Somos de una madre Como la tierra girando sin fin Así el amor va volando Como la luna sonriendo de noche Así, así es mi madre Madre, som de mi vida eres madre Madre, som de mi vida eres madre Madre, som de mi vida evolution Madre, som de mi vida eres madre Como la tierra girando sin fin Nací en amor pa' un aso Como la luna sonriendo de noche Así, así es mi madre Tu sona en mi vida, eres madre Un grito de hermosa ilusión Me pegaré el alma y la luz Madre mi amor, madre mi amor La, 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 la La, 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 la Yo, yo Yo, 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 yo Gracias.